¡Ajá! Ahí están, las tijeras al revés. Katia, ¿sabes lo que haría con esas tijeras en la nariz, Federico? ¡Y el tollo! ¡Gracias, lo máximo! ¿Qué tal el baile? Este además es un baile que siempre fue admirado por muchísimos países. Muy difícil de hacer. ¿De dónde? ¿De dónde viene? ¿Por qué las tijeras? A ver, ¿quién me contesta? Es un pacto que hacen con el diablo, supuestamente en la región de Ayacucho. Ella sabe, ella sabe un montón de cosas. ¡Claro! ¡Lean, lean! ¡Tantos magazines que he tenido! ¿Y por eso las tijeras? No, ya no me pregunten más, Presijita. ¡Gracias por habernos hoy acogido aquí en el programa! Muchísimas gracias a todos ustedes. Imagínate, es artista. Imagínate, es artista. ¿Y el tollo? De verdad, muchísimas gracias. Patisa que tiene las rodillas en buen estado, podría ser... Eso como si nada. De verdad, muchísimas gracias, chicos. Se pasaron el aplauso para ellos. Gracias, chicos. Gracias a todos. Es una de la región de Bancabelita, ¿no? De Acuriba. Y por si acaso, de las tijeras. Es una representación también del corte, ¿no? Del corte español. Así que... Gracias, amigo. Gracias a esos. Claro, es el corte de tela. Bueno, antes que nada, queremos despedirnos todas, ¿no es cierto, del programa? Sí, sí. Del norte, del norte. Qué placer para mí ha sido estar con estas mamas mías. Evelyn, usa la piedra, tiene que ir a ver mamas mías. Sí, es correcto. Vamos a ver a mamas mías. Ah, ya. Con Irving. Porque antes de ir al norte, hay un dicho norteño acá para Mónica. El día que salgas... No, no, no. Si me vas a comprar una gallina, prepáramela con bastante arroz. Tú me separas una pierna que yo en la noche te separo las dos. Oye, yo no sé si eso le guste a Ronnie, ¿ah? Yo no sé si eso le guste a Ronnie. Contesta, contesta. Yo te voy a contestar. A ver, a ver. A la naranja madura se le chupa la dulzura. Uy. Y al hombre cuando es mañoso como tú, se le bota la basura. Uy. Basura. Toma. Ah, o sea que al hombre mañoso cuando... ¿Cuando qué? Cuando es mañoso se le bota la basura. Ya estás solo. ¿Cómo no me decías eso anoche que la tenía bien dura? Basura. Me muero, yo boboza. Naranja. Ay, ay, ay. Uy, ya demasiado ya para mí. Ni una menos. La mujer que quiere a dos no es tonta, sino precadida. Así es. Ah, muy bien. Si esa porquería se apaga, la otra queda bien encendida. ¡Bien! ¡Bajo con el orden! Vamos a apuntar. La voy a apuntar. La voy a apuntar, la voy a apuntar. En laешьap. No. Son tan poca cosa. ¡Pero. Los hogares de Dios. Son Máritena bastante tijera. Y mucho más en la mejor peña del Perú. Eeeeees. ¡Eso es! ¡Vamos a la menor! ¡Eso es! ¡Adiós! Se paseaba una mañana la morena trinidad Se paseaba una mañana la morena trinidad Y fresa se la llevaba a la oscuridad Y fresa se la llevaba a la oscuridad Yo le dije, salamela, salamela o merced Ay, 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 ay Saladera, ajo, merced Ayer pasé por tu casa Tus soquitos me han de ver ¡Vamos, albenda! Ay, sí, prensa, ¡Venga, no, venga, venga! Tus soquitos me han de ver Tus soquitos me han de ver ¡Ago y a Neila! ¡Ago y a Neila! ¡Tú sí puedes! Tus soquitos me han de ver Tus soquitos me han de ver ¡Vaya! ¡Vamos! Tus soquitos me han de ver Tus soquitos me han de ver Al dulce bordonear de las vihuelas El día se estremece como antaño El viejo callejón de un solo caño Con el repiquetear de castañuelas Y siguen las guitarras con sus fríos Quitando el sueño a todos los vecinos Perú campeón, Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Y se encarga palpitar mi corazón Perú campeón, Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Y se encarga palpitar mi corazón Ay, Rebeca me muero por ti Rebeca me muero por ti Cuando juntos estamos Más lejos llegamos Ya queremos acabar Ya queremos acabar Por favor dejen de huevear ¡Juntemos nuestras manos! ¡Porque somos cerroamanos! Unida la costa Unida la costa Unida la sierra Unida la selva contigo Perú Unida la costa Unida la costa Unida la costa Unida la costa En el centro Y el sur ¡A triunfar Peruanos! ¡Qué somos hermanos! Que se haga victoria, nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando no pueda, en mi de la estrellana, contigo Perú. Te daré la vida y cuando no pueda, en mi de la tierra. Contigo Perú.